Sí, la verdad es que los ánimos de cada uno de nosotros están bien, estamos motivados al 100%, hemos entrenado muy bien, preparándonos para este partido, es muy importante. Vamos a tratar de aprovechar la localidad, nuestra casa, para poder remontar ese marcador. Sabemos que no es un marcador que sea tan difícil de remontar, pero bueno, Comunicaciones es un gran equipo que hay que respetar y bueno, vamos a tratar nosotros de salir a buscar el resultado con el apoyo de nuestra gente y al final para así poderles dar una alegría a ellos que quienes son los que se lo merecen. Bueno, ya lo decía de la motivación, pero en el grupo, luego de ir perdiendo 3 a 0 contra Jokoro, lograron pues por lo menos empatar. ¿Cuánta confianza genera eso también Marvin para el partido de mañana, tomando en cuenta que tienen que remontar ese marcador en contra? Sí, la verdad que con Jokoro fue un primer tiempo muy complicado para el grupo, luego en las sustituciones pues se mejoró bastante y eso nos queda como enseñanza de que se puede, que podemos salir a buscar el resultado, los goles y bueno, mañana va a ser un partido así donde nosotros tenemos que salir a buscar el resultado, obviamente teniendo las precauciones con un gran equipo como es Comunicaciones al que no se le puede dejar espacio y bueno, vamos a tratar nosotros de hacer lo que no hicimos en Guatemala, que fue manejar más el partido, tratar de manejar los ritmos de juego y aquí en nuestro estadio pues con nuestra gente vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera.